Hemos invitado a una... ¿De dónde viene usted? De allí en la cafetería. Estábamos ahí tomándonos algo mientras nos hacían pasar padre. No, pero ¿de qué país viene? ¿De qué lugar del mundo viene? De Colombia. ¿Ah, sí? Bendito amor, padre, con este señor. Se llama Rasta Cuando. Un aplauso fuerte para él. A ver, que nos presente su arte, señores y señores. Gracias, gracias. Rasta Cuando. No, felices de esta oportunidad, J. de estar aquí en Very Good Morning, compartiendo un poco con toda la gente, los habitantes de la tierra en Colombia, con mensajes de paz y amor, diciéndole a la gente que no hay nada más rico que la esperanza, que la esperanza gómena. Mentira, feliz, feliz de estar aquí. Feliz de estar aquí con un poco de mensaje. Nosotros cantamos reggae, pero exploramos también otros géneros musicales. Nos gusta la cumbia, nos gusta el pasillo, pero lo que más nos gusta es el porro, porque son músicas colombianas bellas. Entonces, nada, son mensajes. Venimos promocionando nuestro nuevo sencillo. Gracias a él. No sin antes decir milenariana, hermosas, princesas. ¿Cómo se llama la presentadora con la que empezó esto? Janeth Superman. ¿Cómo se llama? No, Balman. Esa. Pero mire cómo hemos mejorado el material divino. Hace un beso para ellas. Diosas encarnadas. Diosa encarnada es como una uña encarnada, pero no una uña, sino una diosa que se hace mujer. Y todas esas cosas. La canción que vengo promocionando hoy se llama Tú o yo. Tú o yo. Tú o yo. Y dice así, hace un pedacito. Y dice, Jota Mario, tú o yo. Jota, tú o yo, tú o yo. Adrianita, tú o yo. Milenita, tú o yo. Paula, tú o yo, tú o yo. Jorge, qué belleza, tú o yo. Este amor, tú o yo. Sí. Es grande como Tú o yo. Tú o yo. Se expande como Tú o yo. Tú o yo. Se dilata como Tú o yo. Porque el amor es grande. El amor se dilata, princesa. El amor se dilata. Y cuando dos personas se aman, venimos dándole mensajes de positivismo a la gente Jota. En la vida hay que actuar bien para que no vaya. Bien. Al que actúa mal le va. Mal. A la única persona que yo he visto que ha actuado mal. ¿Le ha ido bien? Esa es Aider Villa, el primer protagonista de novela. Pero ese es un caso aparte. Esa es otra situación. Mensajes de paz, de positivismo. ¿Te gustó, Toyo? ¿Te gustó, Toyo? ¿Te gustó, Toyo? Toyo. Toyo. Mira cómo mueves. Toyo. Mira cómo se asnúgueas. Toyo. 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 Sí, mensajes de paz. A veces me conecto con la madre naturaleza Jota. Mucho. Y empiezo a reflexionar sobre la vida Jota. Preguntas que no tienen respuesta Jota. Como si el perro es el mejor amigo del hombre, ¿por qué la perra es la peor enemiga de la mujer? ¿De qué color se pone un pitufo si uno lo ahorca Jota? Morales. Son cosas del universo extrañas. Cuando los viejitos hablan por celular, ¿por qué hablan duro si los que no escuchan son ellos? Ah. Son cosas misterios de la vida Jota. Misterios de la vida. Porque cuando uno paga el domicilio, el domiciliario se hace el pendejo buscando las vueltas para que uno le tenga que decir. No, mi hijo, deje así, deje así, todavía. Deje así. Sí, señor. Son misterios de la vida. Misterios. Yo canto para que la gente viva feliz, viva mejor. No, no, no. Mis letras son como las pruebas de embarazo de Dios. Medidas, positivas todas, para que la gente tenga un mejor vivir, ¿cierto? Como estos dos consejos que tengo para ustedes. A ver. Dice. Cuando sientas que todo a tu alrededor se nuble, corre a bajar la ropa que va a llover, come y traga lo que quieras, que vida solo hay una, pero tallas hay muchas, así que a comer. Son consejos para la vida, Jota. Sí, señor. Son preguntas y respuestas. Tengo una canción que tengo para todos ustedes. Si usted me puede responder una de estas preguntas, usted es un sabio. Sí. Pero le garantizo que no hay respuesta. A ver. Esta canción se llama ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Preguntas sin respuesta, Jota. A ver. Preguntas sin respuesta, Jota. Son negras, son rojas cuando están verdes, cuando en un control las pilas ya no cumplen sus funciones, ¿por qué rayos apretamos con más fuerza los botones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Respóndame esa. A ver. Cuando un niño está naciendo se ve salir la cabeza, luego salen los bracitos y a salir el tronco empieza, luego le salen las piernas y finalmente los pies. Y cuando todo ha salido, ¿quién vuelve a armarlo otra vez? Gracias, Jota, por la oportunidad, Jota, padre. Gracias, Jota. Yo, no sé, ¿todo eso lo traía preparado? No, es improvisación para mí. ¿Usted sabe improvisar? Es un poco. ¿Pablita, una palabra? Vámonos con androide, en honor a Yo Soy Frankie. Androide. Se la puso de la ausencia. Va, reggae. A ver, si es capaz. ¿Por qué? Tengo listo mi cerebro, tengo listos mis deltoides para improvisar sobre la palabra androide. No te preocupes, no me estreso, yo sigo así, tranqui. Listo para ver el estreno de la Robo Frankie. Así que díganlo que estamos listos para verlo. Vamos a disfrutarlo, tenemos que hacerlo. Y si tienes otra palabra, entonces, que no te enojes. ¿Qué tal si ahora la palabra la tira el señor Jorge? Una palabra, Jorge. Yo Soy. Una palabra, Yo Soy. Yo Soy es una palabra a partir de diciembre del 2016. La rara cambia la lengua, la fusión, no. Una sola palabra. Soy. Soy. Me gusta más, Yo Soy. No te preocupes, abracadabra. Yo te pedí una y en promoción dos palabras fresco. Vamos a hacerlo improvisando hoy. A mí me gusta ese término de Yo Soy, porque yo soy el único que cambia mi destino. Yo soy el único que me labró mi camino. Yo soy el único que me lleno de alegría. Yo soy Rastafari en muy buenos días. Loquillo en su esquina hoy. Es muy buen día. Realmente espectacular. Maravilloso. Padre. Gracias. Padre. A ver. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A la gente que nos ha mandado? A la gente que en las redes sociales nos ha mandado mensajes de positivismo. Gracias para ellos. Conectados siempre. 6.1 millones de personas. ¿Dónde están los que cuentan? Gracias a toda esa gente de Jota. Aunque no falta la amarga Jota que critica y destruye a Jota. Gente que nos insultaba también Jota, sabiendo que nuestro arte es amor. A esas personas que nos insultaron, solo les puedo decir una cosa. Métanse esto en la cabeza. Los amo. Solo amor, no a la violencia padre. Solo amor, toda la violencia. Así es. Ahora estamos pasando por temas álgidos, polémicos como los toros. Sí señor. La gente pelea que si está a favor, que si está en contra de los toros. Solo puedo decir algo padre. ¿Qué? Dejen en paz a los animalitos, que al fin y al cabo ellos pagaron su boleta para ver la corrida. No les gustó, no les gustó. No, no, yo callado. Yo no digo nada. Yo gracias a ellos, yo no hubiera podido ser torero Jota. ¿Por qué? Porque hubieran empezado a ofrecerme que oreja, que rabo, y yo queriendo un cachito. No, no, pero felices de estar acá. Sí señor. Esta semana salí a respirar un poco de aire puro en mi ciudad, Jota. Iba en la bicicleta porque yo no ando en carro, yo bicicleta Jota. Bicicleta. Respetar el medio ambiente y el medio oriente y el medio de la venta. Y yo iba así en la bicicleta y yo, ya, 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 y un policía de esos que juzgan por las apariencias, me tuve y me dijo, ¡hey, papeles! Y yo, ya, ya me los gasté todos. Entonces me dijo, ¡ah, muy chistosito! Enfermedad venerea. Él no me dijo esa palabra, me dijo otra más fea. ¿Ah, sí? Pero no la voy a mencionar y me requisó y toda esa vuelta, pero no me encontró nada. Se dio cuenta que soy un ser de luz. ¿De luz? Jota Mario es un ser de luz, un ser de luz, un ser de luz. Una persona llena de linda energía. Y ya, ¿y sabe qué, Jota? Nos pusimos a hablar de la vida. Ah, muy bien. Él se tomó un tinto, yo me tomé un té de hierbas. Y nos pusimos a reflexionar, Jota, y nos dimos cuenta que el tráfico en las ciudades del mundo cada vez está más difícil, Jota. Y todo el mundo cree que la solución es pitar, Jota. Ya no se escucha el canto de los pajaritos, ya no se oye el susurrar de las nubes, Jota. Todo el mundo es pitando, Jota. Ah, qué pereza. Por eso con RastaCuando compuse esta canción que se llama Ya no pites más, por favor, porque el pito es contaminación auditiva y lastima mis oídos. Así se llama. Ahí está. Y dice así. Todos con afán de llegar a su destino Sin saber que hay otros carros en el camino Y cuando ven que el tráfico se pone infinito Creen que la solución es colgarse del pito Y pipí, 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 pipí Todo el mundo en las calles es feliz con el pipí Pipí, 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 pipí Los señores con el pito y las viejas con el pipí Yo no sé por qué la gente cree que el pipí, pipí, pipí Lo soluciona todo pues vive en pipí, pipí Todo el mundo con su pipí, 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 pipí Margarita en el carro también usa su pipí, pipí, pipí A Adriana le gusta el pipí, pipí, pipí En el carro siempre usa su pipí En cambio Jota Mario que se ha experimentado aquí Él si conserva la calma ya no utiliza el pipí, pipí, pipí Pipí, todos con el pipí, pipí, pipí Pipí para avanzar No todas mis canciones son de filosofía Jota También tengo canciones de sentimientos originales Estoy pasando por una pena amorosa Jota Acabo de romper con mi novia Ella se llama Lucifer Nanda Yo de cariño le digo Lucifer La tuve que dejar por diablo, era muy necia Jota Muy necia Ay que pesa La extraño porque cuando ella cumplía años yo le llevaba la torta Soplábamos juntos La torta, la torta Y me traicionó Jota y la tuve que dejar Ella tenía unos... Este ojo es ella Jota Este ojo madre Divino este ojo No, el otro sí se la pasaba todo el día mirando a ese Porque ese era muy bonito Y la dejé Jota y compuse esa canción que se llama Tengo un nudo en la garganta que no me deja cantar A ver, comienza, a ver Tengo un nudo en la garganta que no me deja cantar Improvisamos un poco de tope Improvisemos, improvisemos A ver, margarita una palabra Eh, juzgado 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 Al juzgado vemos llegar los reyes Llegar los plebeyos, llegar los bueyes Porque allá es donde se cumplen las leyes La ley que nos mira con sus eyes En la ley yo lo he cantado Allá es donde están en el juzgado Entonces lo digo de una vez Que si amar es pecado que me condena el juez Muy bien Ricardo, una palabra Celular Celular, ok Me parece que no sirve para comunicar Pero nos quitó la linda manera de hablar Ya no nos vemos a los ojos para charlar Todo el mundo su cabeza suele clavar Lo vemos como zombies caminar Si quieren que hagan silencio Les tienen que cortar Los pulgares con los que ande a anotar Todas las palabras que quieren comunicar Llámame por el celular Que yo te voy a contestar Si me vas a necesitar Al celular me puedes llamar Y ya voy a rematar con alegría Celular injuzgado, vida mía La palabra que J. Mario les pedía Eso fue raza para el muy buen día Ahí está, señoras y señores ¡Aplausos!